Bienvenidos a este webinar. Les saluda Bayron Almendares. Quisiera que antes de comenzar me confirmaran si escuchen bien el audio y si pueden ver la pantalla también. A través del chat me pueden confirmar. Gracias. 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 a darles unos minutos para que puedan descargar la aplicación. Es muy importante que la tengan en sus celulares para que de esa manera también puedan tener acceso a un proyecto demo que luego les voy a permitir que descarguen en sus celulares a través de un código QR que voy a proyectar después de esta diapositiva. Así que antes de comenzar, sí me gustaría que todos pudieran descargar esta aplicación. Para ello vamos a darles unos minutos para que puedan buscarla a través del nombre de Luigi, como lo vemos aquí, y está disponible de forma gratuita, si usen Android, si usen Apple o si usen Huawei. Así que me pueden confirmar a través del chat también si ya tienen descargada la aplicación o si la están descargando en este momento. Gracias. Ok. Entonces ya veo que muchos la han descargado. Así que vamos a pasar al siguiente paso. Luigi Cloud para lo que es la app de Luigi y también descargar el demo. Necesito que, por favor, puedan ir a su app que acaban de descargar y vayan a la opción que dice Proyecto. Luego, en la parte superior izquierda van a encontrar este ícono que dice Scan. Entonces, si dan Tab sobre él, van a poder escanear este código QR. Es importante que lo escaneen para que así se les descargue en la aplicación un proyecto demo y también para que queden registrados los mismos participantes en este webinar. Así que voy a darles un minuto para que puedan hacer eso, escanear el código QR y van a recibir inmediatamente un proyecto demo que va a ser bastante parecido al que vamos a realizar hoy como parte práctica de este webinar. Gracias. 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 Listo, ya veo que varios ya pudieron escanear el código QR y recibieron el proyecto demo. Ahora sí, vamos a comenzar con este webinar. En primer lugar, tenemos esto. Rui es uno de los top fabricantes de redes en China y según estas compañías, lo que es Gartner, que es una compañía que se dedica a evaluar las grandes empresas tecnológicas, nos dice que es altamente recomendada. Además de que tiene una estrategia agresiva de gestión de la nube, también tienen tecnologías de red avanzadas, según esta empresa que es muy reconocida y cuyo respaldo tiene mucho valor en el mercado de la tecnología. Y si vemos este cuadrante mágico de Gartner, se logra observar que Rui está ubicado por arriba de grandes competidores aquí en Latinoamérica. Más que todo en la parte de lo que vienen siendo nichos de mercado o competidores de nichos, como le llama Gartner. Vemos que está por arriba de DER, está por arriba de DERLink y por arriba de TP-Link Ubiquity Networks. También, según la EDC, que es la International Data Corporation, o sea, la Corporación Internacional de Datos, que también es una gran compañía consultora que se dedica a evaluar los grandes fabricantes de tecnologías, nos dice que Rui está en el top 3 de proveedores de redes de China. También es el número 1 en envío de productos Wi-Fi 6 en China, el número 2 en el mercado empresarial WLAN de China o de Wireless LAN y el número 3 en el mercado de Switch Ethernet en China. Sabemos que China es un país muy grande. Solamente China tiene más gente que muchos países de Latinoamérica, más de mil millones de personas. Y pues estar en un puesto así, en un país tan grande y con tantas tecnologías, tantos competidores, pues habla muy bien de esta marca. Ustedes pueden hacer también su propia investigación. Y van a darse cuenta de lo que nos dicen estas grandes compañías asesoras y también de investigación tecnológica acerca de Rui-G. Algo también que cabe destacar de este proveedor es que tiene más de 50 sucursales a nivel mundial. También cuenta con más de 8 mil empleados a nivel mundial, más de 20 mil socios a nivel mundial, cubriendo negocios en más de 60 países hoy en día. También tiene 7 centros de investigación y desarrollo en China. También 2 centros de operación en Beijing y Fushion. Y algo muy importante que cabe destacar es esto. El 16% de los ingresos son invertidos en Research and Development, o sea, investigación y desarrollo. El 30% de los ingresos de Rui-G, ingresos globales, es invertido en innovación. Y el 50% de los empleados trabajan en centros de investigación y desarrollo. Esto nos dice que Rui-G es una marca que se preocupa por la innovación constante y por no quedarse atrás versus la competencia. Por eso sé que algunos de ustedes ya han de tener experiencia usando Rui-G. Se van a dar cuenta también los nuevos clientes de que Rui está a la vanguardia en comparación a los competidores, debido a que invierte bastante en lo que es la investigación y desarrollo. También Rui-G cuenta con todos los certificados ISO para garantizar la calidad. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque el tener uno de estas certificaciones nos indica que es una empresa que está conforme a los estándares internacionales de calidad y eficiencia en cuanto a la producción. Cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 2000, ISO 14001, la ISO 27001, que es muy importante cuando hablamos de la seguridad de la información, la certificación ISO 22301, la 28000, e incluso la certificación CMMI5, que nos garantiza las mejores prácticas en cuanto al desarrollo de software. Rui-G cuenta con 23 líneas de producción, con ensamblaje automático de gran capacidad de G-Set de 400 gramos, 100% de precisión, y, pues, garantiza la calidad en los equipos, debido a todas las certificaciones, además de la calidad garantizada por los mejores equipos de prueba, ya que todos los equipos que Rui-G fabrica los pruebas de forma meticulosa, para de esa manera dar la mejor calidad a sus clientes. Ahora, sé que algunos de ustedes tal vez no han conocido de Rui desde 2019 para atrás, aquí en Latinoamérica. Para algunos es una marca nueva, y eso se debe a que Rui ingresó al mercado de Latinoamérica en el año 2019, ya en el año en donde inició la pandemia, y, pues, ya tiene más de 20 años en China, pero es nuevo o relativamente nuevo en América Latina, y hoy en día ya tiene una gran excitación por parte de miles de clientes. Ya en el año 2020 se inicia a la comercialización de Rui-G, llevando soluciones corporativas a los pequeños integradores, ya para el 2021, pues, se arren nuevos BAT en Latinoamérica, y ya para el 2022 se observa un crecimiento de ventas bastante exponencial, debido a la gran excitación que se tiene por parte de sus clientes. Y más adelante van a ver ustedes el por qué se está teniendo esa gran aceptación. Vamos a hacer una demostración práctica también de cómo funcionan los equipos de Rui. Ahora, esto es algo muy importante también. Los principales clientes globales que confían en la marca de networking. Cuando vi esto por primera vez, me llamó mucho la atención, debido a que estas empresas, estoy más que seguro, no van a confiar en tener su data center o sus equipos, o, digamos, toda su red con equipos que sean de mala calidad. No creo en absoluto. Por ejemplo, Alibaba tiene su data center compuesto por equipos de Rui. También Telcent, que viene siendo como el WhatsApp de China o el WeChat. Son compañías que son demandadas por miles y millones de clientes al mismo tiempo y, pues, necesitan lo mejor de lo mejor en su data center para dar un servicio de calidad que cuente con ese respaldo de 24-7 todo el año. Y, pues, ellos han confiado en la marca de Rui. También está ByteDance, que es la empresa detrás de TikTok. Su data center está compuesto por equipos de Rui. También vemos la ciudad inteligente de Manila, en Filipinas, que para brindar Wi-Fi público a sus clientes, tiene más de 6,000 access points por toda la ciudad. Y se dice que los clientes o las personas que viven en la ciudad están satisfechos con ese Wi-Fi gratuito, o Wi-Fi de pueblo, como le dirían aquí en Honduras. También en China, Railway High Speed, pues, cuenta con equipos AP de Rui para brindar acceso a Internet a las personas que viajan a través del tren. También China Mobile, pues, ha confiado en la marca, siendo Rui el único proveedor que ganó las licitaciones de adquisición de wireless inalámbrico por cuatro veces consecutivas. Y es el principal proveedor de switches y routers para China Mobile. También tenemos aquí la Universidad de Malaya, que ha utilizado o ha confiado en la marca Rui para brindar el servicio de acceso a Internet a sus estudiantes y también al personal docente. Y también tenemos aquí DHL Express, que tiene la solución de vigilancia IP de Rui para el centro logístico de DHL y Hong Kong, pues, todo compuesto con switches CCTV de Rui y también cámaras de Econ, incluso, y de Head Vision. Pues, esto habla muy bien de esta marca, ya que grandes empresas que necesitan lo mejor de lo mejor para sus redes han confiado en ella. Ahora, en Latinoamérica tenemos estos casos de éxito. Tenemos la Catedral de Sal en Colombia, que es un recinto turístico que utiliza Wi-Fi 6 y soporta una alta concorrencia de miles de personas todos los días. Este está ubicado en Colombia y, pues, tiene 19 aspectos con 5 switches de fibra, 2 gateway y 2 switches RGNBS, son switches empresariales, para brindar todo el acceso a Internet 24-7. Es este lugar que he visitado por miles de personas. Y, pues, las personas se sienten satisfechas con ese servicio de Wi-Fi inalámbrico. Aquí, los principales desafíos que se tuvieron fue desafíos climáticos, porque esta es una antigua mina de sal. Entonces, ahí hay bastante salutre o salinidad y también humedad. Entonces, se necesita equipos que soporten esos ambientes y que también puedan soportar al brindar acceso a Internet a cientos de personas conectadas al mismo tiempo. Y para ello se utilizó, pues, la solución de RUIGI y se ha tenido excelentes resultados. También tenemos aquí el Hotel Casa Dancarlo, que tiene red inalámbrica totalmente compuesta por equipos RUIGI para brindar el servicio Internet en todo su resort, con más de 80 access points. También tenemos el centro comercial Cacique, que cuenta con una red Wi-Fi 6, con más de 31 apps también y un gateway de RUIGI para brindar el servicio de Internet en todo su centro comercial. Y, por último, aquí en Latinoamérica tenemos la Universidad del Atlántico, que también ha confiado en la marca para brindar el servicio de Internet inalámbrico a todo su personal docente y también a todos sus estudiantes. Hay más casos de éxito en Latinoamérica. Ustedes pueden investigar metiéndose a la página de RUIGI, los diferentes casos de éxitos. Y si desean que les envíe también material con casos de éxitos en Latinoamérica, se los puede enviar. Simplemente me dejan sus e-mails a través del chat. Ahora, es importante reconocer esto, que la cloud hoy en día lidera el futuro. Y una empresa que no tenga un sólido servicio de cloud, pues se va a ir quedando atrás. Y RUIGI, pues, ofrece lo mejor de lo mejor cuando hablamos de la cloud, ya que todos sus servidores están basados en los servidores de Google. Esto nos garantiza, pues, que van a estar disponibles los 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Y, pues, que se cuenta con los mejores protocolos de seguridad informática, ya que Google es una empresa bastante sólida, es muy difícil hackear a Google. Y, pues, tiene ese respaldo, esa disponibilidad, porque lo ha demostrado a lo largo de los años. Y RUIGI está basado en esos servidores. Además de que tienen la certificación de TOLI. TOLI es una empresa bastante reconocida y también tienen una certificación de este tipo, pues, no es fácil. Y habla muy bien de todos los protocolos y todo lo que viene siendo el servicio detrás de la nube que brinda RUIGI. Tiene una plataforma de capacidad ilimitada. Nosotros podemos tener X, N cantidad de proyectos en la plataforma de RUIGI y, pues, no tenemos una limitación. También es gratuita y de por vida. Esto es uno de los principales diferenciadores de RUIGI, ya que muchas empresas de networking ofrecen el servicio cloud, pero de paga. Y RUIGI lo ofrece de forma totalmente gratuita y también sin limitaciones y licenciamientos. La plataforma de RUIGI tiene características de grado empresarial, es de fácil mantenimiento y, pues, como les mencioné al principio, debido a que está basada en los servidores de Google, tiene un 99.99% de disponibilidad. Ya para el año 2014, pues, se cuentan con más de 12 millones de dispositivos en la red y esto sigue creciendo. Más de 1.1 millones de usuarios y en más de 70 países está disponible lo que es la cloud de RUIGI. Ahora sí, vamos a pasar a la parte práctica. Aquí tengo un maletín. Sé que tal vez no lo podemos ver por las cámaras, pero tengo lo que es un equipo RUIGI, router, tengo también un switch y access point. Sé que hacer una configuración de esto va a depender bastante del fabricante, pero puede tomar bastante tiempo, incluso horas, pero RUIGI cuenta con algo que también lo diferencia de la mayoría de marcas, lo que es el protocolo de Zoom o de red auto organizada, la cual me permite configurar muchos equipos al mismo tiempo en cuestión de segundos. Entonces, aquí voy a hacer la demostración de cómo se configura estos cuatro equipos actualizando el protocolo Zoom en cuestión de minutos. Sé que cuando hablamos de marcas como MicroDig o Cisco, pues hacer una configuración de este tipo, se tendría que ir primero al gateway, hacer la configuración inicial, luego al switch, hacer la configuración inicial, todo lo que son los parámetros de seguridad y luego ir a los access points. Y pues todo esto puede llevar mucho tiempo, además de que hay que tomar en cuenta todos los protocolos de seguridad, porque si se hace mal, más que todo cuando hablamos de MicroTig, pues eso puede crear muchos huecos de seguridad. Pero utilizando lo que es este protocolo propietario de RUIGI, que es el protocolo Zoom, de Self-Organized Network o de red auto organizada, es posible hacer la configuración de X cantidad de equipos, incluso cientos de equipos apilados. Puedo tener switches de core, switches de distribución, suficientes de acceso, conectados con access point, cámaras, NBR, todo eso se configuraría de una sola a través de ese protocolo. Y pues vamos a ver cómo se realizaría. Pues para ello voy a proyectar mi celular. Y entonces permítame unos segundos por mientras proyecto mi celular. Utilizando la app de RUIGI voy a hacer la configuración. También es posible hacer la configuración utilizando la cloud de RUIGI, pero una de las formas más eficientes es utilizando el smartphone a través de la app. Pues aquí está mi celular. Vamos a ir al app de RUIGI. Así que voy a hacer un poco más grande esto. Para que logren observar con más detalle. Sé que muchos ya descargaron la app y pudieron ver esto. Aquí tenemos la app de RUIGI que pueden descargar de forma gratuita, como les mencioné, para los que todavía no la han descargado. Y aquí tenemos bastantes cosas bien interesantes. Es una app bien completa. Tiene lo que es la parte de product en donde podemos hacer un análisis de los diferentes productos que ofrece RUIGI. En este caso, como todavía lo tengo conectado al equipo, pero no tiene internet. Entonces no me lo muestra. Pero más adelante van a ver que cuando ya tengamos acceso a internet, porque voy a hacer la configuración de este equipo, entonces me va a mostrar esto. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la configuración inicial. Para ello, vamos a ir a la opción de proyectos y luego vamos a dar clic en Add Project. Entonces, aquí me pregunta si ya tengo todos los dispositivos conectados. Como les mencioné en un principio, puedo tener X cantidad de dispositivos apilados. Cientos de switches de acceso, de distribución, core. Y todo ello me lo configuraría de un solo. Con tal que tenga ya lista y conectada la topología de red, pues es posible a través de este protocolo SON de RUIGI detectar todos los equipos. Entonces, en este caso, para activar ese protocolo de red autoorganizada de RUIGI, voy a darle clic en Yes y Connect to Wi-Fi. Aquí me dice esto, que preparé la configuración inicial. Bueno, en este caso ya tengo toda la topología lista, todo conectado. Entonces, vamos a darle tap en Start o Comenzar. Y empieza a detectar toda la topología de la red. Aquí lo vemos. Pero si vieron, previamente yo ya estaba conectado en la red de RUIGI, la que dice arroba MD2229. Si no estuviera conectado previamente, entonces ahí me pediría que me conectara. Esta es la red que viene por default. Una vez que yo ya tenga todo conectado, pues vamos a ver que va a aparecer una red. Siempre aparece de esa manera. Con lo que es arroba RUIGI M y pues lo que es el nombre de los cuatro últimos dígitos de la dirección MAC del Gateway. Entonces, pues ya me detectó toda la topología de red. Observen que tengo mi Gateway, G105, G version 2. Tengo el Switch también. Vamos a ver si puedo hacer esto un poco más grande para que observen con más detalle. Ahora vamos a darle clic en Start Config para iniciar la configuración inicial. Lo primero que me pide es el nombre del proyecto. A través de este nombre del proyecto y también del password, yo puedo ingresar a la cloud de RUIGI y administrar este proyecto. Ya sea desde este smartphone o desde la computadora o desde cualquier otro equipo en cualquier parte del mundo. Esto es una gran ventaja que me ofrece la cloud. Que no estoy limitado a entrar físicamente al equipo, sino que puedo entrar desde, teniendo una conexión internet desde cualquier otro dispositivo en cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a darle un nombre al proyecto. En este caso, vamos a ponerle TES Webinar. Luego, una contraseña. Voy a ponerle algo sencillo. Ok. O cuestiones de pruebas. Ahora, tenemos que elegir el escenario. RUIGI trabaja basado en escenarios. Así que, optimice sus equipos dependiendo del ambiente. Tenemos esos diferentes escenarios. Escenario de oficina, escenario de hotel, escenario de casa, fábrica, restaurantes, escuelas, etc. En este caso, voy a poner el escenario de oficina. Elijamos ese. Ahora damos Tab en Next. Ahora, observen eso. En este caso, yo solo tengo un WAN, una conexión internet. Pero puedo tener varias conexiones. Incluso hasta cuatro conexiones WAN. Y todo esto, pues, el mismo equipo de forma inteligente va a ser lo que es el balanceo de carga. Así que, pues, entonces, aquí, como solo tengo un WAN, ya me aparece la conexión. Ya me detectó que es de HCP. Si tuvieran dos líneas, pues, puedo elegir aquí DUAR. Puedo tener una línea con internet de TIGO, otra línea con internet de Claro. Y, pues, haría el balanceo de carga. Entonces, también sería lo que es el respaldo, la redundancia. Si, por ejemplo, se cae una línea, por ejemplo, se cayó la red de TIGO, entonces me quedaría la red de Claro. Y no se me va el acceso internet. Por eso, en lugares donde se necesite ese respaldo, pues, estos switches son lo ideal. Dependiendo del modelo, puede tener entre dos hasta cuatro líneas WAN. Bueno, en mi caso, ahorita solo tengo una línea, entonces lo voy a dejar así. Me detecta automáticamente el tipo de conexión, que es de HCP. Ahora damos clic en Next. Y ahora me pide elegir el país. En este caso, pues, voy a elegir Honduras. Es bien importante que elijamos el país. Sé que algunos son de otros países. Tres personas entran de Latinoamérica, de República Dominicana, Panamá, México, etcétera. Y ahora, ¿por qué es importante elegir el país? Porque de esa manera el equipo se adapta a los regulamientos inalámbricos de la región. Por ejemplo, en ciertos países solo se permiten los canales del 1 al 11. En otros países podemos usar canales 2 y 13 para el Wi-Fi. Y puede ser bueno que el equipo se adapte a esas regulaciones. Ahora, también tenemos la opción de Smart Connect o conexión inteligente, que hace lo que es la detección de la antena Wi-Fi de los equipos para saber si le va a brindar la red en 2.4 o en 5 GHz. Ahora, eso es bueno dejarlo como Smart Connect o conexión inteligente, porque de esa manera, pues, el equipo va a decidir qué red le va a brindar a los dispositivos que se conectan. Entonces, lo vamos a dejar así. Ya viene por default de esa manera. Ahora vamos a escribir el nombre del Wi-Fi. En este caso, voy a ponerle que es webinar. Y luego el modo de acreditación para la clave. Entonces, como Ruiz cuenta con los mejores, bueno, con el sistema más moderno en cuanto a acreditación para evitar cualquier hackeo, vamos a dejarlo ahí como el recomendado, WAP, WPA2, psk. Ahora, vamos a escribir, pues, lo que es el password del Wi-Fi. En este caso, voy a poner algo sencillo para prueba. A ninguno de los tres. Ahora, vamos a dar tap en sí para que se guarde la red. Y entonces, se comenzará a realizar o configurar toda la red de Wi-Fi. Y ahora, pues, vemos que se está haciendo la configuración de toda la red de Wi-Fi. Y ahora, pues, vemos que se está haciendo la configuración de toda la red de Wi-Fi. Y listo, pues, ya tenemos configurado el equipo. Ahora, vamos a darle para que nos conecte la red. Y listo, pues, ya estamos conectados. Ahora volvemos atrás y ya vemos que se genera la topología del proyecto. Ok, observemos que lo primero que nos pide o que nos muestra aquí es la opción para realizar el speed test. Podemos hacer un speed test, probar la red. Y también podemos, bueno, vamos a darle clic ahí en Start para que se realice el speed test, la prueba del ancho de banda. Pues, en este caso, ahorita mi conexión One está dando un poco de problemas. Vamos a darle clic en Next. Y vemos aquí ya, ya se muestra toda la topología de red y todos los equipos conectados. Ahora, si doy Tab sobre el equipo, pues, ya vamos a observar que aparecen todos los equipos que tengo conectados en mi red. La parte wireless también, la parte clave, cableada. Y observen que si vamos a la parte de Workspace, vemos las diferentes opciones. Tenemos la opción para Wi-Fi settings o configuración Wi-Fi. Tenemos la parte de diagnósticos, alarma, control parental, la parte de actualización. Si vamos a la parte de Advance, vemos también opciones para optimización del Wi-Fi, optimización de roaming, la parte de Flow and App Control para bloqueo de aplicaciones, también la parte de DNS, lo que es una traversal, la parte también para crear portal cautivos, incluso también, pues, muchas opciones que aquí verlas una por una nos llevaría todo el día. Pero vamos a ver, la más importante es lo que hace que Rui se diferencie de las demás marcas. Ok. Ahora, si entramos en la parte del switch, observemos que me muestran todos los puertos del switch y qué equipos tengo conectados en ellos. Ahora, si me voy a la parte del puerto número 2, por ejemplo, observen que me aparece cuánto es la velocidad de subida y descarga en tiempo real de los equipos que están conectados, cuánto es esa demanda, también cuánto se está consumiendo en watts por POE, porque ahí tengo conectado el access point mediante POE y está consumiendo actualmente 8.8 watts. Ahora, si doy tap sobre ese puerto, observemos que ya me muestra los datos con más detalle y tengo la opción incluso para resetear el puerto. Esto es muy importante cuando hablamos de cámaras, el poder resetear cualquier equipo que esté conectado a esos puertos, porque la mayoría de problemas que se dan con las cámaras, el 75% de los problemas, se deben a lo que viene siendo problema de software interno, a que las cámaras se sobrecargan y pues se resuelven simplemente reiniciándolas. Entonces, si por ejemplo ustedes tuvieron sus cámaras conectadas al switch y desean reiniciarlas o incluso el NVR conectado, es posible reiniciar cualquier equipo conectado mediante POE con esta opción. Incluso también podemos probar el cable. Vemos aquí que estamos conectados. Ahora, otra opción muy importante aquí, si nos vamos a la parte de config, vemos que tiene la opción de loop provision o previsión de bucles. Ahora, esto es bien importante más que todo para evitar problemas que tengan que ver con esos temibles bucles. Sabemos que si se conecta un cable de red en un puerto del switch y lo conectamos a otro puerto del mismo switch, con eso crearíamos un loop. Muchas personas que saben de estas cosas, de hackeo o de cómo botar una red, pues físicamente ellos simplemente pueden hacer esto en la red de una oficina, en la red de una empresa y con ellos se bota toda la red. Podemos tener ahí cientos de switches conectados, switches de acceso, cobre una red bastante grande que le dé servicio a miles, a cientos de oficinas, pero con un simple loop, con que alguien venga y tal vez incluso haciendo una travesura. Por ejemplo, los niños muchas veces hacen eso por distinto. Van a mirar un cable suelto y lo conectan y crean un loop. Y con eso hace que se caiga toda la red. Y luego ya ni siquiera podemos acceder a la red y es bien difícil detectar esa situación, saber en qué switch se conectó o está ese loop, pero con esta herramienta de anti-loop de Rui podemos evitar eso. Entonces, podemos activarlo en todos los switches o podemos activarlo en un switch en particular. Si lo vamos a la parte de Workspace avanzado, lo vamos a la parte de Loop Prevention. Y si damos tapa ahí, pues si tuviera cientos de switches conectados, yo puedo activarlas de manera individual o puedo activarlos de forma que me dan todos los switches. Y con eso evito ese problema. Y pues si un día sucede un loop, ya sea por una travesura de un niño o de alguien ahí o un acto malicioso de un hacker para hacer que toda la red se caiga, pues ya no tendría ese problema porque esta opción de Loop Prevention me protegería la red y simplemente me notificaría a través del centro de mensajes de qué sucedió un loop. Yo puedo entrar al switch y ver en qué puerto está ese loop y simplemente retirarlo. Entonces, es una función muy buena que tiene Rui para evitar esos problemas que pueden hacer que toda una red se caiga. Ahora, si nos vamos a la parte del switch también y queremos, por ejemplo, en el caso de cámaras, si queremos que puedan extenderse a más de 100 metros, simplemente nos vamos a la parte de Config y ahí tenemos la opción de Long Distance Transmission. Y con esta opción podemos hacer que se extienda la conexión desde el switch a la cámara hasta un máximo de 250 metros. Sabemos que el cable de red solo nos da un máximo de 100 metros, pero activando esta opción por puerto podemos hacer que se extienda hasta 250 metros. Eso sí que hay que tomar en cuenta que ya la velocidad de hacho de banda se va a disminuir a un máximo de 10 megas. Por eso aquí nos muestra que se reduciría a 10 megas. Y algo muy importante aquí que lo diferencia de otras marcas es que yo puedo activarlo por puerto. Si quiero elegir solamente un puerto en específico y no es necesario activarlo en todo el switch, como sucede con otros fabricantes, es necesario que si se activa esta función se aplique a todos los puertos del switch. En el caso de Rui, pues, me permite activarlo en un puerto en específico. Vemos que son opciones bien interesantes que diferencian a Rui de la competencia. Ahora, yo estoy entrando a este dispositivo a través de la app de Rui. Vemos que en la parte de mis proyectos me aparece aquí el proyecto. También, incluso, observen que tengo proyectos recibidos y es posible compartir el proyecto. Si, por ejemplo, ustedes desean que otra persona administre sus proyectos, pues, pueden compartirlos. Podemos tener X cantidad de proyectos. Es ilimitada la cantidad de proyectos que podemos tener. En el caso, por ejemplo, de un ISP, yo puedo tener todos los proyectos de todas las casas aquí en la plataforma. Pueden tener miles o cien, dos mil, tres mil, diez mil casas. Cada una sería un proyecto. Y todo esto lo soportaría en la plataforma. Pues, es algo ilimitado la cantidad de proyectos que podemos tener. Y vemos que podemos acceder a los proyectos desde la nube. Yo puedo irme con este celular a otro lugar, por ejemplo, San Pedro Sula. Puedo irme a otro país, Colombia, etc. Y todavía puedo acceder a ese proyecto y puedo tener el control de los equipos. Esto es a través del servicio cloud que ofrece Rigi. Incluso también a través de la computadora puedo acceder utilizando el servicio cloud web de Rigi, que incluso tiene más opciones que las que vemos aquí. Y algo bien interesante que me permite Rigi es compartirlo. Por ejemplo, si yo quiero delegar las funciones a otra persona para que esté encargado de la administración de ese proyecto, simplemente le doy tap en Share. Y, pues, de esa manera es posible compartir el proyecto. Como vemos aquí, yo ya tengo dos proyectos compartidos. Pues, simplemente me delegaron ahí para poder hacer un travel shooting, para poder apoyarles a ellos. Y, pues, no tuve que crear el proyecto. Simplemente me lo compartieron. Y es bien importante que en el momento de compartir, no tener el miedo de que alguien más nos va a robar el proyecto, porque solamente a la persona a la cual le compartamos el proyecto, solamente él va a poder acceder. Y también queda registrado. A través de Rigi Cloud podemos ver el log de registros y todas las opciones o todas las modificaciones que haga esta persona van a quedar ahí registradas en el log de Rigi. Así que es posible, pues, también tener esa auditoría de ver qué es lo que está haciendo la persona a la cual le delegamos el proyecto. Además de que tiene las opciones para simplemente compartirlo en modo lectura o en modo escritura, y también la opción para compartirlo en un tiempo en específico. Si quiero compartirlo durante un mes, durante un día incluso, es posible. También tiene la opción para poder crear reportes. Y eso es bien interesante, pues, nosotros podemos crear un reporte en cuestión de segundos. Sí. Ahora, vemos que esto es bien interesante, así que los invito a que con su proyecto demo ustedes puedan hacer, pues, todas estas demostraciones. Incluso, usenme que le voy a demostrar lo que tendrían que hacer ustedes con su proyecto demo. Si se van a la parte de demo, pues, ustedes pueden darle clic aquí, y que se cree directamente el proyecto demo. Ustedes, con solo escanear el código QR que vimos al principio, van a tener aquí el acceso al proyecto demo. Observen que inmediatamente aparece el proyecto de demostración. Observen, me parece todos estos equipos. Y es similar a lo que viene siendo el Packet Tracer. Sé que muchos están familiarizados con el Packet Tracer. Y observen, pues, que tienen todas las opciones normales que tendríamos con un proyecto real. Entonces, con el proyecto demo, sé que muchos ya lo tienen. Entonces, pueden hacer esto mismo que estoy haciendo ahorita. Ir a sus aplicaciones y observar todo lo que sucede ahí en el demo. Observen que es posible compartirlo, incluso. Y no, observen que me aparecen las opciones de permiso, de validación. También, incluso, la opción para crear reportes. Observen. Todas esas opciones, pues, ustedes las tienen disponibles a través del demo que descargaron al principio. Simplemente escaneando el código QR. O incluso pueden crear otros demos, así como hice yo en este momento. Entonces, es una app bastante completa que me permite tener acceso a eso. Aprobar proyectos de demostración. Observen que ya me apareció aquí el demo. Miren que ese sería el informe del proyecto. Aparece una tabla de contenido. Aparecen también todos los equipos que tengo ahí. También me aparece, pues, la descripción de todas las características de los switches, routers. La topología de la red. Observen que es una topología bastante completa. También las interfaces, la dirección IP y la dirección MAC de los equipos. Y es un proyecto o un reporte bastante completo. Que se realiza en cuestión de mil segundos. Ahora, hacer un reporte de esta calidad en un proyecto grande. O de un proyecto así como el que nos aparece aquí. Observen la topología de red. Todos estos equipos conectados. Hacer la descripción y plantear un proyecto así. O un reporte de este estilo. Pues, es algo que puede tomar horas. Y vemos que con esta herramienta de RUI. Es en cuestión de segundos. Y bien importante también esto. La opción de edit. Porque sabemos, si ustedes son distribuidores o quieren ponerle el logo de su compañía. Pues, aquí lo pueden modificar. Pueden ponerle diferente logo. O hacer modificaciones al proyecto. Y también lo pueden compartir. Pueden observar que en el reporte tengo la opción para compartir también. Aquí está. Ahorita la proyección es un poco lenta del celular a la computadora. Pero vamos a esperar. Aquí ya me apareció. Ahora, observen que tengo la opción para compartirlo a través del formato PDF o .doc. O exportarlo también en formato PDF y .doc. Entonces, al momento de crear proyectos de cualquier cantidad X, cantidad de equipos, ustedes pueden hacer el informe en cuestión de segundos. Así como vimos. Observen todo lo que tengo conectado ahí en ese proyecto. Tengo la opción también para diagnóstico inteligente. La opción E-A-I, Diagnostic, o diagnóstico con la inteligencia artificial. Me permite escanear todo en la red. Si lo doy a Start Diagnostic, pues, aquí me dice, miren, que tengo que actualizarlo. Y ya me detectó una oportunidad de mejora. Entonces, es posible hacer el diagnóstico del equipo. Y, pues, se prueba todo en la red. Esto es bien importante para atacar o tener algo proactivo en la red. Entonces, aquí vemos algunas recomendaciones. ¿Ok? En cuanto al proyecto demo, observen ciertas cosas que aparecieron ahí. Como es un proyecto demo, también tiene ciertas cosas de oportunidades de mejora para demostrarles que es posible detectar esas oportunidades de mejora y cómo aparecería en un proyecto real. Ustedes pueden probarlo en su demo y van a ver todo esto. Ahora, en una red real, hacer un análisis de ese tipo, pues, llevaría horas. Y con esa herramienta de AI Diagnostic es posible analizar todo esto. ¿Ok? Y vemos que son bastantes cosas las que tenemos aquí, bastantes opciones que nos brinda Luigi. Incluso también la parte de Wi-Fi Optimization. Si nosotros queremos optimizar la red Wi-Fi, entonces es posible hacerlo. Observen, le damos clic en Start. Podemos hacer la optimización de la red Wi-Fi. ¿Y por qué es importante optimizar una red Wi-Fi? Porque muchas veces hay problemas de canales que se están interponiendo con otros canales Wi-Fi. Y son problemas de interferencia inalámbrica. Y esos problemas disminuyen bastante la calidad del servicio Wi-Fi. Tanto así que una red, yo he visto esos problemas ya. Clientes que han tenido redes Wi-Fi con 100 megas y solo están recibiendo 5, solo están recibiendo 4 megas a veces. Y todo se debe a problemas de interferencia. Resulta que en la oficina contigua había otra red Wi-Fi que estaba en el mismo canal y en la misma frecuencia. Entonces había un problema directo y fuerte de interferencia. Y eso disminuye el ancho de banda, disminuye también lo que es la estabilidad de la red. Y hay problemas de latencia. Van a ver que el video se entrecorta, el audio se entrecorta. Y la red se comporta bien inestable. Y muchas veces esos problemas son bastante simples de resolver. Solo es de hacer un análisis de espectro para identificar las redes Wi-Fi que hay alrededor. Y si encontramos interferencias, simplemente hacemos el cambio de canal a un canal que esté libre de interferencias. Ahora, con esta opción de Wi-Fi Optimization, todo esto se hace de forma automática. Observen que ya se optimizó la red Wi-Fi. Si le doy clic en View More, me aparece pues todas las optimizaciones que se hicieron. El cambio de canal. Y esto mejora mucho el performance o el desempeño de una red inalámbrica. Es posible incluso programar estas optimizaciones a una hora en específico para que no se deshabilite la red. Porque cuando se programa una o cuando se optimiza la red, durante un minuto la red queda sin acceso a internet porque se está haciendo la optimización. Entonces, esto se puede hacer en un periodo donde no se está usando la red. Y para ello tenemos esa opción también que nos da ruido de hacer optimización de forma periódica durante un tiempo en específico o programarla. Aquí vemos la parte de Schedule. Podemos hacer un Schedule para que se realice la auto-optimización en tal día. Por ejemplo, aquí por default me parece el Sunday o domingo a las 3 a.m. Y bien interesante, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros vamos a estar haciendo esas actualizaciones de forma automática. Porque esto es bien importante en una red inalámbrica. Más que todo sabemos que las redes pasan cambiando de canales. Y muchas veces los clientes de repente compran o los vecinos ya tienen un nuevo Wi-Fi y empieza a hacer interferencia. O en una oficina de repente se instalan nuevos equipos. Y puede ser necesario trabajar de forma proactiva en eso para no tener problemas de interferencia. Y con esta herramienta, pues, podemos actuar de esa forma proactiva y dejarlo programado de forma automática. Y vemos que hay bastantes opciones aquí. De ruge que, pues, como les comenté, nos tomaría todo el día. Describir cada una de ellas. Pero es bien interesante todo esto porque yo puedo acceder a este equipo, como les comenté, a todo mi proyecto. Pues, desde cualquier otro dispositivo. Y todo, puedo tener ciento, X cantidad de proyectos aquí. Sin ninguna limitación. Entonces, bueno, como pudieron ver, incluso puedo tener demos prácticos para poder hacer pruebas de equipos. Ahora, ¿vieron que todo esto me tomó minutos realizarlo? Porque, debido al protocolo de SON, de RIGI, o Self-Organized Network, pues, todos estos equipos se configuran de una sola. Ya vimos, pues, el material que estoy usando ahorita en físico es esto. Miren, aquí tengo mi router. Tengo también lo que es el switch y el access point. Todo esto lo configuré en cuestión de minutos. Bueno, en menos de tres minutos. Observen, pues, que se hizo todo esto de la configuración del SON, la demostración práctica. También ustedes pudieron descargar su demo. Y ahí, como vieron, también utilicé el demo para hacerles una demostración de cómo harían ustedes desde su smartphone para que me siguieran también. Y en la parte de reporte ya vimos que puedes hacer un reporte en RIGI. Es bastante rápido, es cuestión de segundos, y puedo tener X cantidad de dispositivos conectados. Y todo ello, pues, lo detectaría de forma automática el equipo. Y, pues, no tendría que ir equipo tras equipo anotando la dirección IP, la dirección MAC, y realizando un reporte de ese tipo. Pero, para que observen cómo se realiza el reporte nuevamente, pues, sé que algunos tal vez quieren probar otra vez esa opción de reporte. Les voy a mostrar otra vez aquí en mi smartphone para que me sigan. Sé que muchos ya están usando el demo. Así que, simplemente, la parte del demo, bueno, también lo pueden hacer con el reporte real, ¿verdad? O con un proyecto real que tengan. Bueno, en mi caso, para mostrarles cómo harían ustedes con su demo, simplemente, váyanse a la opción de Workspace, Basic, y luego, Report. Y observen que se empieza a generar el reporte de forma bastante rápida. En cuestión de minutos, podemos hacer un reporte muy detallado de X cantidad de dispositivos. Todo eso se detectaría. O sea, ya se creó el reporte. Y puedo editarlo también. En menos de 30 segundos. Ahora, ¿qué pasa cuando el Wi-Fi está muy lento? ¿Qué podríamos hacer de forma remota? Bueno, como ya vimos, tenemos la opción de Wi-Fi Optimization. Para hacerles un review, muchas veces me gusta hacer reviews porque a veces la mente no cae al principio, pero cuando ya otra vez vemos un review, un repaso, entonces ahí sí se queda. O al menos se comprende mejor. Entonces, ya habíamos visto cómo se hace Wi-Fi Optimization. Cuando el Wi-Fi está muy lento, puede haber interferencias. Simplemente lo que haríamos nosotros es ir a la parte de Workspace y Wireless Optimization. Y de esa manera haríamos una optimización del Wi-Fi. Y ya vimos una de las principales razones, una de las más comunes, por la cual el acceso al Wi-Fi está muy lento. Muchas veces se hace la prueba con el cable de red y todo está bien, pero el Wi-Fi es el que está fallando. Y se debe a problemas de interferencia. Entonces, haciendo esta optimización, pues se busca los mejores canales, los canales libres de interferencia y se mejora bastante la cobertura inalámbrica. Y también lo que es la velocidad del ancho de banda vía Wi-Fi. Entonces, pues ahora, ¿qué podríamos hacer de forma remota? Como les mostré al principio, teniendo el acceso a la app de Ruiji, pues yo puedo irme a cualquier lado del mundo y todavía acceder a mi proyecto. ¿Sí? Y incluso puedo darle este proyecto a alguien más para que lo esté monitoreando, simplemente compartiéndolo. Como ya vieron, yo tengo proyectos compartidos que me delegaron para poder hacer travel shooting, para estar monitoreando. Entonces, pues, todo eso nosotros podemos compartirlo desde la opción de Share y observe, pues, cómo se muestra. Se dan los permisos de lectura y escritura o solamente lectura y también el periodo de validación. Puedo ponerlo un día o por siempre o personalizado hasta tal fecha. Y cuando le doy Share, pues, me aparece la opción para compartirlo mediante WhatsApp, mediante el link. Y solamente esa persona a la cual le voy a enviar ese link va a poder acceder a este proyecto. De ahí nadie más. Así que no se preocupen. Para muchas personas pueden pensar, ah, me va a adquirir el proyecto. No, todo eso, pues, queda registrado solamente a la persona a la cual le comparto el proyecto. Y también todo lo que haga esa persona va a quedar registrado en log de Luigi. Puedo entrar a la parte de Luigi Cloud y ver la parte de registros. Y ahí puedo ver todos los cambios que esa persona vaya haciendo. Así que es bien interesante esto. En el momento de poder delegar nuestros proyectos, pues, es bien importante tener un registro de lo que la otra persona esté realizando. Ahora, también esta parte detecta y resuelve problemas de Wi-Fi como un experto, como programar rutinas de optimización futuras. Como ya vimos, es bastante sencillo. Vuelvo y repito, para una retroalimentación, bueno, simplemente nos vamos a la parte de Advanced. Y aquí tenemos la parte de optimización Wi-Fi. Y tengo la opción para hacer un esquedo, o sea, para programar una rutina de optimización. Sin que afecte la red. Y que esto se esté haciendo de forma continua también. Ahora, quiero saber el problema en la red antes de que el cliente llame. Bueno, es bien sencillo. Bueno, sabemos que con esta herramienta de la cloud nosotros podemos recibir notificaciones. Y si no lo sabían, pues, ahora sí, ya tengan esa certeza de que Rui les va a ofrecer esto. La parte de notificaciones en tiempo real. Observen que aquí me aparecen notificaciones proactivas también de, digamos, oportunidades de mejora para mi proyecto. Me parece que hay una nueva actualización. Pero cualquier problema que tenga en la red, por ejemplo, cámaras que se desconectan. Tengo, por ejemplo, switches que se pueden desconectar o estén fallando. Todo eso lo voy a recibir en forma de alerta temprana en el centro de mensajes. Ya me va a aparecer aquí en la campanita todos esos mensajes de alertas. Para, pues, de esa manera, ver lo que está pasando en mi red y actuar desde la nube lo más temprano posible. Por ejemplo, si las cámaras se desconectaron, aquí voy a recibir la notificación y puedo hacer el reinicio de la cámara. Simplemente me voy al switch. Switch específico donde tengo la cámara. Y puedo hacer un reinicio de ese puerto. Vemos aquí, este switch. Aquí tengo varios equipos conectados. Si doy tip-tap sobre el equipo número 3. Aquí me aparece, pues, todos los equipos. Ya me aparece el puerto donde está conectado. Puedo ver el tráfico en tiempo real y tengo la opción para restart, reiniciar ese puerto. Bien interesante, ¿verdad? Cómo puedo actuar de forma productiva en el caso de contar con equipos que tengan o estén presentando esos problemas. Y vemos que también puedo recibir alertas de conflictos de servidores de HCP. De HCP por lleno o cámaras, como les comenté al principio, cámaras fuera de línea. Hay que la mayoría de problemas, el 75% de esos problemas, se resuelven simplemente reiniciando las cámaras. Y vemos que si el cliente espera asistencia remota instantánea en sus proyectos, es bien sencillo realizar esto. Simplemente compartamos el proyecto. Como vimos en un principio, podemos hacer un share de proyecto y la otra persona, pues, va a poder acceder a ese equipo. Si vemos, vuelvo y repito, es la opción de compartir. Vamos a la parte de básico. Vamos a la parte de share. Puedo compartirlo con la persona en específica. Y ahora, la otra persona, la persona que lo reciba, va a ver en la opción de receive los proyectos que tiene. Y él puede acceder a esos proyectos. Por ejemplo, aquí ya puedo acceder. Y, pues, de esa manera, actuar de forma remota, dando un servicio de trabajo. Y, pues, de esa manera, actuar de forma remota, dando un servicio de trabajo. Ahora, con las cámaras IP, como les comenté en un principio, el 75% de las fallas simplemente se resuelve reiniciándolas. Porque ese es un problema que tiene que ver con el sistema operativo de las cámaras, que muchas veces se tiende a inhibir. Más que todo en ciertas cámaras que no tengan un proceso o un sistema electrónico bastante potente. Entonces, es una falla bien común. Ahora, se resuelve reiniciándolas y ya vimos cómo se puede reiniciar. Es bastante sencillo. Entonces, dando una retroalimentación de cómo se haría. Vamos otra vez a la aplicación. Vamos a hacer un poco más grande el proyecto. Aquí. Y luego, si yo entro en un switching específico donde están las cámaras, observa que aquí me aparecen las cámaras. Ahí tengo una. Vamos a la parte de switches. Voy a la última. El último switch. Entonces, simplemente entro al ubico donde está conectada la cámara. Y ahí puedo resetearlo. O también, observen que incluso directamente, desde aquí, puedo observar todos los equipos, cuántos se está consumiendo en POE en tiempo real. Observen que tengo en los puertos 2 y 3, ahí tengo 2.2 watts de consumo en tiempo real. Y puedo darle tap en POE. Y si le doy tap ahí, se reinicia el equipo. Simplemente haciendo esto. De aquí, me pregunta si quiero reiniciar el equipo conectado a ese puerto número 2. Entonces, de ahí lo puedo reiniciar sin ningún problema. Y me dice que sí, ya se reinició el equipo. Y pues así resolvemos problemas de cámaras. También vemos que es bien fácil hacer la implementación de distance, long distance transmission o transmisión a larga distancia. Entonces, si queremos conectar cámaras a más de 100 metros de distancia, es bastante sencillo realizarla. Y si reducir la velocidad en los demás puertos, haciendo una retroalimentación, porque ya vimos eso también. Para hacer eso, simplemente nos vamos a la opción del switch, donde están conectados los equipos. Si nos vamos a la opción de config, aquí vemos la opción de long distance transmission o transmisión a larga distancia. Y como les comenté, Rui tiene esa opción que es única de la marca, que me permite, vamos a hacer más grande esto. Me permite hacer o activar long distance transmission o transmisión a larga distancia por puerto. Y no a todo el switch en específico, porque cuando se activa esta función, se sacrifica lo que es el ancho de banda. Y ya solo se permite 10 megas ahí. Y si en el switch tengo conectado otros equipos, servidores, por ejemplo, otras computadoras, al activar long distance transmission en todos los puertos, los estaría limitando también. Pero muchas veces solo se ocupa un puerto en donde está conectada la cámara. Entonces, solo ahí quiero activarlo, entonces simplemente lo selecciono y lo puedo activar. Y listo. Ahora, ese puerto va a tener la limitancia de que solamente va a poder recibir y transmitir 10 megas. Pero va a poder conectarse ahí un equipo hasta a 250 metros de distancia como máximo. Eso es lo interesante de la fusión long distance transmission o transmisión a larga distancia. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un loop en una red? Como ya vimos en un principio, cuando hay un loop en una red, lo que sucede es que toda la red pudo tener ahí cientos de switches, toda se cae. Y ojo, esto es algo que mucha gente que sabe de como de hackeo o cosas así, de maliciosa, pues realiza a propósito para botar la red de toda una empresa. Y es bien interesante, algo bien simple, en realidad, que hasta un niño lo puede cometer porque muchas veces ellos hacen eso. Muchos ISTP tienen esos problemas de que los clientes conectan, muchas veces son niños, conectan un cable de red de un puerto a otro en un switch o en un router. Y eso crea un loop que hace que toda la red se caiga. Pero eso es algo que puede ser muy peligroso en una red empresarial, porque haría que toda la red se caiga. Pero con esa opción de long distance transmission, de anti-loop de RUIGI, pues podemos hacer que todos esos problemas no sucedan en nuestra red y que siga funcionando y que simplemente recibamos una alerta temprana en el caso de que suceda un loop. Entonces, para activarla, simplemente nos vamos a la opción de avanzado y vemos aquí la opción de loop prevention. Si la activo, loop prevention, pues aquí me permite activarla en un switch en específico o en todos. Entonces me parece, miren, alertas en el caso de que se necesite actualizaciones en ciertos switches para que se active la función. Entonces eso es muy interesante, RUIGI trabaja de forma productiva. Cualquier problema que tengamos, por ejemplo, aquí miren, me sale problema de actualizaciones. Es algo bien sencillo, es algo que no es un problema en realidad, sino que simplemente es una recomendación de que debemos de actualizarlo. Pues todo eso lo recibimos nosotros de forma proactiva. Eso es algo muy bueno, porque pues en el mundo de networking es necesario estarse actualizando de forma continua. Suceden cosas o, por decirlo así, se crean nuevos software, nuevos agujeros de seguridad a cada momento. Los equipos cambian y pues es necesario que se cuente con un servicio cloud activo que nos esté dando esas ideas de mejora de forma continua y también nos esté reportando cualquier problema. Eso es algo que RUIGI, pues no lo brinda a través del servicio de cloud. Ahora también, ¿qué modelo podemos elegir en RUIGI? Esa es otra cosa que muchos clientes se preguntan. Bueno, esto es algo bastante simple. RUIGI cuenta con una plataforma bastante sólida y nosotros podemos elegir o ver todos los equipos. Si ustedes se van a la parte de la app, en Product, van a poder ver todos los equipos que cuenta la marca o todo el repertorio de RUIGI. Entonces, para ello y también para que usen la app, les voy a hacer una demostración de cómo harían ustedes para buscar un equipo de RUIGI. Ok, aquí tenemos, miren, la app. Entonces, vemos que la app no solamente me sirve para ver los proyectos que tengo, los proyectos recibidos, también trabajar con demo, sino que es bastante completa porque también tengo la opción de Product y aquí puedo ver todo el repertorio que tiene la marca RUIGI. Ok, si vemos en la parte superior, tengo la opción para conmutadores o switches, routers, puedo ver todos los equipos que vende la marca. Ok, y si doy tap sobre uno de ellos, observen que me aparecen las características del equipo. Incluso puedo ir al sitio web oficial donde puedo descargar el datasheet. Observen que, pues, es bastante completa. También la parte de conexión inalámbrica, si quiero ver los diferentes tipos de access point, ya sea de pared, de techo, pues aquí me permite ver todo el repertorio. En el caso de que no sepa qué equipo necesite para mi proyecto, desde la aplicación, en la parte de Product, puedo ir chequeando todos los equipos que tiene la marca y ver las características del mismo, porque eso es muy importante. No es bueno, pues, simplemente elegir cualquier equipo para un proyecto, sino que hay que estudiarlo, hay que ver cuáles son las características del mismo para ver si aplica para el proyecto o para la misión que necesite realizar. Entonces, eso es lo bueno que la marca me da, pues, algo bastante transparente, indicando las características de todos sus equipos y todo desde la app. Y si me voy a la parte de Salesforce, pues, observen que puedo hacer lo que es la comparación. Ahora, si me voy a la parte de wireless, por ejemplo, la marca es bastante transparente y nos brinda esto, lo que es la comparación del equipo con respecto a la principal competencia. Por ejemplo, resulta que ya vi que necesito un access point y observo que el RAP2200E es el que necesito. Bueno, vi las características del mismo, pero ahora quiero ver una comparativa. Observen que la marca me ofrece esto, la comparación con respecto a la competencia y de forma transparente, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy bueno, porque ahí puedo chequear qué es lo que ofrece la competencia en esta categoría de equipos y ver lo que cuenta Ruiz, para ver si aplica para mi proyecto. Observen que, pues, Ruiz trabaja también basado a mejorar sus equipos de forma continua y trata de ir por arriba de la competencia. Por eso invierte bastante en lo que es investigación y desarrollo. Entonces, siempre hay que ir un paso más adelante y eso es algo muy particular de esta marca y por lo cual tiene una gran aceptación también en China y en Latinoamérica. La aceptación de esta marca es bastante exponencial. Y vemos que podemos hacer filtrado de productos utilizando la app y es bastante sencillo. Incluso podemos hacer la comparativa versus, pues, la competencia. Y otra cosa que tiene Ruigi es esto. Si vamos al sitio web oficial, vemos la comunidad de Ruigi. Aquí tiene un foro en donde están, pues, tenemos un repertorio de todos los manuales, preguntas que se han hecho y una base de datos bastante extensa. Entonces, eso lo podemos ver desde la opción de Community o Comunidad de Ruigi. Para ello, si vamos a la app nuevamente. Ok. Observen que tengo una opción que dice Community. Ahí tengo acceso a una gran cantidad de materiales, publicaciones, troubleshooting, preguntas. Pueden hacer preguntas también ahí, recibir las respuestas por parte de la Comunidad de Ruigi, que es bastante extensa. Ya cuenta con millones y millones de personas y, pues, aquí está toda la información que necesitamos que respalde el proyecto que tenemos que realizar. O también, si tienen algún trabajo, alguna pregunta, pues, desde aquí podemos preguntarla o podemos investigar cualquier consulta que tengan con respecto a la marca. Ahora, veamos esto, las estrategias de negocio de Ruigi. Aquí vemos que Ruigi tiene dos áreas, lo que es la marca azul de Ruigi, que está enfocada a pequeños y medianos negocios, o small office and office, tiendas de cómputo, autoempleados. Entonces, aquí vemos que las principales competencias vienen siendo BigD, TP-Link y D-Link. Y Ruigi compite con un buen rendimiento, con características prácticas suficientes, con una organización automática de red, que es el protocolo Zoom que ya vimos, y también con un precio más atractivo con respecto a la marca o a las competencias. Y tenemos también lo que es el área de la marca roja de Ruigi, así, en inglés sería Raui. Entonces, aquí se compite con proveedores como Cisco, Hero Packard, Huawei y Rucus, ya para equipos empresariales muy robustos y con características cloud empresariales y bastante competitivas. Ahora, también observemos lo que es la familia de productos Ruigi. En el caso de switches, tiene switches de capa 3, también tenemos switches de capa 2, switches administrables en la nube y no administrables. En el caso del access point, tenemos access point para interiores, access point de pared. También tenemos puentes wireless, switches industriales y también switches outdoor, certificados con la certificación IP de prevención de intrusiones número 68, que es pues de las más altas, que garantiza de que van a soportar lo que es el clima externo. De ser la humedad, la lluvia, el polvo, el salitre. Y pues es bien importante que todos estos equipos estén certificados. Y esto para cualquier marca, para cualquier cosa que ustedes tengan que comprar, siempre verifiquen si tienen las certificaciones. Pues eso va a garantizar de que el equipo verdaderamente va a dar, va a soportar, pues el trabajo duro o lo que es la misión por la cual ustedes están comprando. Entonces, eso es algo muy bueno por parte de Ruiz, que todo lo tiene certificado para darle esa calidad y también para darle esa tranquilidad al cliente de que está comprando algo de calidad. También tenemos aquí los routers NVR de Ruiz. También tenemos un wifi de Ruiz, lo que es la serie EW, para pequeñas y medianas empresas también y para casas. Y pues vemos que el repertorio de Ruiz es bastante extenso. Ustedes pueden buscar en la parte de product de la app, como ya vimos en un principio, y ver las características detalladas de cada uno de ellos. Ahora, Ruiz también ofrece estos switches ya para la parte empresarial, los switches de la serie CS, ya que son core chassis, switch. Y como vimos al principio, estos switches son bastante utilizados por empresas de renombre, como Alibaba, como el data center de TikTok, switches core. Y que tienen bastante confianza, pues en ellos, estas empresas, para darle servicio a millones y millones de personas al mismo tiempo, pues necesitan lo mejor de lo mejor. Y han confiado en estos switches de Ruiz. También tenemos aquí lo que es la parte wireless, los switches indoor y outdoor de Ruiz. Y también tenemos los firewalls de Ruiz, que ya van a salir aquí en el mercado hondureño muy pronto. Ahora, Ruiz trabaja basado en soluciones, soluciones verticales. Entonces, nosotros podemos elegir equipos especiales solamente para la parte de oficina y que se adapten a eso, a un ambiente así como una oficina. Incluso vimos que al principio, cuando se estaba haciendo la configuración inicial, nos preguntó el escenario. Pues Ruiz trabaja basado en eso, en la actualización de sus equipos basado en un escenario específico. Entonces, si necesitan equipos de oficina, pues podemos encontrarlos en Ruiz y también podemos hacer que el software y la cloud se adapte a equipos de oficina. También, si necesitamos equipos para hoteles, ya vimos los casos de éxitos del Hotel Dan Carlos y otros hoteles muy grandes en Asia, pues han confiado en una marca. Y sabemos que cuando hablamos de hotelería, pues el servicio Wi-Fi es muy importante para obtener la evaluación de hoteles cinco estrellas. Y pues estas empresas, esos hoteles o cadenas hoteleras muy grandes, han confiado en una marca Ruiz, trabajando con esta opción de soluciones verticales de Ruiz para hotelería y utilizándolo para un hotel en específico. También tenemos equipos para CCTV o para cámaras. Y podemos tener redes de CCTV como la que vimos en el caso de éxito de DHL Hong Kong, que es un éxito en ese lugar y no ha dado problemas. Ya sabemos que en Japón, pues se requiere lo mejor de lo mejor. Ellos son fanáticos de la calidad, son bien perfeccionistas y han confiado en la marca Ruiz para su red de CCTV. Y cuando hablamos de soluciones verticales para la parte de home Wi-Fi, también tenemos todos los equipos para brindar un servicio de acceso a internet de calidad en una casa. Tenemos lo que es el servicio de EW o los routers EW de Ruiz, que también tienen la opción de lo que es no perder el perfil. Es algo muy interesante para los proveedores de servicios de internet porque muchas veces ellos tienen ese problema de que cuando se va la energía eléctrica, los routers pierden el perfil. Y es necesario mandar a los técnicos nuevamente a la casa del cliente para hacer la configuración del equipo router nuevamente, lo cual lleva bastante costos de tiempo y dinero. Y pues es algo muy malo, porque en lugares donde se va la energía eléctrica muy seguido, pues esos clientes sufren mucho. Entonces, con estos equipos de Ruiz, que están basados en soluciones para servicios residenciales, pues evita ese problema. Ahí se cuenta con la opción de hacer que no se pierda el perfil y si esos clientes, por ejemplo, se van a la energía eléctrica, los switches no perderían su perfil y no es necesario hacer ese soporte técnico presencial para volver a configurar el equipo en la casa de los clientes. Algo bien interesante, como les mencioné, Ruiz trabaja basado en escenarios. Y pues Ruiz ha pensado en todos los posibles troubles, posibles problemas que se pueden dar en un escenario específico y hace que sus equipos ya estén preparados para cualquier tipo de problema. En este caso, pues estos routers son bien confiables, se pueden usar en casas, también en pequeñas oficinas y tienen todas esas opciones bien interesantes que lo diferencian de las principales competencias. Ahora también, Ruiz, más que todo cuando hablamos de distribuidores, sea nacionales o internacionales incluso, es bien interesante esta opción. La protección de proyectos para clientes de los SI o los distribuidores. Ok, Ruiz ofrece protección para todos los socios. Los distribuidores de Ruiz ayudan a seguir a registrar el proyecto en el sistema en la línea de Ruiz Partner y se cuenta con hasta dos meses de protección una vez aprobado el registro del proyecto. Entonces, si por ejemplo ustedes están trabajando con un cliente y están ya ganando la licitación del proyecto y ustedes ya invirtieron un tiempo con ese cliente, hicieron demostraciones, entonces no van a querer que alguien más venga y ya cuando salga la licitación les robe ese proyecto y trabaje con ese cliente. De verdad, ya invirtieron un tiempo y ya invirtieron un tiempo y hicieron todo el demo al cliente, gastaron dinero también haciendo toda la demostración. Y es justo que reciban pues ese proyecto ustedes y Ruiz pues cuenta con esto, con la protección de proyectos. Entonces, ya cuando salga la licitación, ya cuando ese cliente o esa persona ya apruebe todo esto, entonces solamente las personas que queden registradas van a ser los únicos que van a poder tener acceso a vender ese proyecto en específico y nadie más les va a robar pues ese cliente. Así que eso es bien interesante cuando hablamos de distribuidores nacionales o personas que se dedican a hacer proyectos. Y bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta el momento. Vamos a ver en la opción de chat. Ya vimos todas las características de Ruiz y por qué hoy en día Ruiz es una marca que está por arriba de muchos proveedores locales. Mucha marca que ya está desde hace años aquí en Latinoamérica se está remontando sobre las principales competencias y está teniendo una gran aceptación. Observo aquí en el área de preguntas. Miro que, bueno, no hay preguntas. Ok, entonces espero que todo haya quedado claro. Ha sido un placer para mí compartirles este webinar. Y pues les deseo a todos una feliz tarde. Ok, me acaba de salir una pregunta. Aquí de Ramón. Dice, van a compartir la grabación. Ah, ok. Esta grabación queda registrada en YouTube, en el canal de Ecom. Así que van a poder recibirla o verla nuevamente a través de YouTube más adelante. Y bueno, entonces, muchas gracias por haber participado. Ha sido un placer para mí. Y pues les deseo una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!